Con el compromiso de contratar mano de obra local y así avanzar en proyectos necesarios para los habitantes de Calama, el Intendente de la Región de Andofagasta entregó a la Municipalidad de Calama 100 millones de pesos que se utilizarán para la construcción de más nichos en el cementerio municipal y mejoramientos de aceras, entre otras áreas. Estuvimos conversando de la entrega de 100 millones de pesos que le entregamos a la Ilustra Municipalidad de Calama a objeto de que esta Ilustra Municipalidad pudiera capturar mano de obra local y lo están haciendo hoy día empleando a la gente en el cementerio antiguo para construir más nichos porque el cementerio está bastante colapsado y arreglos de vereda, mejoramiento de sede, mejoramiento de calzada para capturar mano de obra y bajar así también parte del desempleo en la ciudad de Calama. Aporte que fue agradecido por la Oficina Comunal de Planificación y que permitió ayudar a disminuir los índices de desempleo en Calama y la generación de proyectos. Estamos avanzando en la cartera de proyectos que abarca casi los 90.000 millones de pesos para la comuna en los próximos tres años y la importancia de esto es minimizar los tiempos. Calama necesita mucho áreas verdes, necesita espacios de recreación familiar y estamos avanzando justamente para atender la problemática de áreas verdes, aceras, infraestructura, parques y es sumamente importante lo que hemos logrado hoy día con el Intendente, la priorización y el patrocinio que él nos está dando a los proyectos para conseguir los financiamientos del próximo año 2018 y agradecemos la voluntad del Intendente justamente en esa función. Montos que permitirán acelerar algunas iniciativas, además de entregar más tiempo del uso al colapsado cementerio municipal mientras que inicie la construcción del nuevo Campo Santo. Gracias por ver el video.